Y la primera cosa que a mí me hubiera encantado saber es cómo pagarle de manera correcta a mis trabajadores. Ya que uno de los conceptos que tomamos realmente muy a la ligera es el pago de cada semana cuánto es lo que van a estar generando las personas que están dentro de nuestra obra. Y por ahí de una media de lo que nos llevamos nosotros en una casa habitación de mano de obra está rondando por ahí del 30 al 35%. Y sí, la verdad es que es un montón simplemente en un solo concepto. Así que imagínate que este 30 al 35% tú no lo contrates de la manera correcta o no sepas llevarlo bien qué tanto puede hacer que se incremente el costo de tu obra. Y para pagar la mano de obra existen dos formas muy comunes cómo se va a llevar eso. Y esta es por día o por destajo. Y cada una de estas opciones tiene sus pros y sus contras, pero te voy a ser sumamente honesto. Trabajar por día es realmente muy sencillo. No te va a estar complicando de estar sacando destajos, ir a medir, estar checando. Digo, realmente es más sencillo hacerlo. El único problema con este es que realmente te sale muy cara la obra y el estarlo administrando de manera correcta, simplemente con que se te vaya una semana más larga tu obra, que es muy fácil que suceda esto, se te puede una muy buena lana. Y simplemente te lo pongo así. Imagínate que están levantando los muros de la planta baja de tu casa y el maestro te dice, no hombre, pues nos vamos a tardar entre dos a tres semanas en hacer esto. Y entre dos y tres semanas simplemente hay una semana de diferencia. Y digamos nosotros que para una casa mediana se estén llevando al menos dos parejas, es decir, dos maestros y dos peones. Al menos aquí en Querétaro el costo del sueldo de estas personas por semana andará rondando entre unos 12 a unos 14 mil pesos. Así que con esto simplemente esa diferencia en solamente los muros de planta baja que se vaya entre una u otra semana, pues ya subió tu costo 14 mil pesos. Porque cuando trabajas por día realmente no tienes un presupuesto ya fijo. Esto simplemente es a cómo vayan avanzando tus trabajadores. Y si tú no estás pegado prácticamente todo el día, pues muchas veces los trabajadores no trabajan tan rápido, llegan un poquito más tarde, se echan más horas de comida o simplemente agarran el celular y se ponen a ver YouTube. Y con esto, sobre el ejemplo que te estaba dando, hablamos que simplemente en ese concepto iban a tener una semana de retraso. Te voy a ser sumamente honesto. El que una obra se pueda ir al menos un mes más de tiempo va a ser muy simple. Y sobre el ejemplo que te estaba dando, el que tu obra se llegara a trazar al menos un mes, créeme que llevándolo por día es muy sencillo que esto vaya a suceder. Incluso hasta se me hace poco que se te vaya un mes más de tiempo. Pero si nosotros nos vamos a la barata de que nada más sea un mes, mínimo, 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 vas a andar pagando por ahí de más de 54 mil pesos que no tendrías que pagar. Y aquí yo les hablo de la experiencia de mi primer casa. Yo mi primer casa traía, digamos, una idea de cierto tiempo. Y desafortunadamente me acabé atrasando dos meses. Así es que échenle números cuánto me pude haber llevado yo extra. Porque al día de hoy simplemente de un mes te andas llevando bajita a la mano 50 a 55 mil pesos. Es decir, que esa casa a mí me salió prácticamente 100 mil pesos más caro. Y ojo, aquí no quiero satanizar a los trabajadores y a los albañiles que van a decir, oye, es que abusas de la gente, eso no es verdad, hablas mal de nosotros. No, eso créanme que no, no es la idea. De hecho, incluso aprovecho para mandarles un saludo a todos los trabajadores que nos apoyan en los proyectos que tenemos. Pero de que la verdad es que hay trabajadores medios flojos y mañosos y de la misma manera también hay arquitectos. Digo, se dice y no pasa nada. Es la realidad y no tenemos que ocultar. Y este fue uno de mis primeros errores, llevar toda la obra por día. Y esto fue prácticamente porque me dijo uno de los albañiles que contraté, no hombre, le sale igual, le sale prácticamente lo mismo. Y así usted va modificando y cualquier cosa. Digo, ¿realmente te dan esta cantaleta? Pero créanme, yo de todos los arquitectos, constructores y desarrolladores inmobiliarios que respeto y que creo que han tenido un buen éxito, platicando con ellos, ninguno de ellos me ha dicho que, no hombre, a mí me encanta llevar mis casas por día y eso es lo que me ha llevado al éxito. Y la otra manera que podemos hacer nosotros esto es por destajo. Y el destajo prácticamente nos referimos nosotros a que solamente se paga lo que hayan hecho durante la semana o durante los días que estuvieron trabajando. Es decir, que si ellos en una semana levantaron tantos metros de muro y digamos fueron 100 metros de muro y el metro de muro lo pagas en 100 pesos, pues estamos hablando de que ellos ganaron 10 mil pesos durante esa semana. Es decir, solamente pagas sobre lo que haces. Con esto evitas que, digamos, los trabajadores se anden haciendo pato por ahí. Pero también el destajo tiene su riesgo. Y debes de tener muy claro cómo supervisar esto y llevarlo de manera correcta. De hecho, si te gustaría que hiciéramos un video comentando la manera ¿Cómo llevamos nosotros este control de obra por destajo? Pónmelo en los comentarios y con todo gusto podríamos hacer un video más adelante. Porque sí, el destajo, aunque puedes controlar muchísimo más la mano de obra, esa calidad a veces puede llegar a fallar. El error número dos, y este te va a sonar mediológico, pero créeme que no es lógico. Y es el no contar con un presupuesto. Yo la primer casa que construí realmente tenía una idea de presupuesto, pero no tenía un presupuesto así, bien, bien. De la casa me va a costar 10 pesos. Simplemente me dio, saqué mis números, la verdad es que no tenía tanta experiencia y entre lo que sabía y un poquito con el maestro que me estaba apoyando, saqué un número, pero este número, créeme, no se acercó para nada a la realidad. Y así como yo construí esa casa, créeme que hay cientos, si no miles de personas que hacen lo mismo, que sabemos que necesitamos un presupuesto. Pero muchas veces con que simplemente nos diga por ahí el constructor de obra, y el nombre, pues más o menos se va a gastar 5 o 6 pesos, más o menos, de su casa. Ya nos llevamos esa idea, y la realidad es que si quieres controlar el presupuesto y que no se te vaya esto de las manos, debes de contar con un presupuesto. Y ojo, ese presupuesto, yo te voy a hacer la gran recomendación, que fue algo que yo aprendí y que aplico, es que ese presupuesto debe estar por etapas. ¿Y a qué me voy a referir por etapas? De que te pueden dar un presupuesto de su casa va a costar 10 pesos. Pero lo ideal es que te digan, de esos 10 pesos nos vamos a gastar un peso en la cimentación, dos pesos en los muros de planta alta, otro peso en la loza. Y bueno, prácticamente por etapas te vayan desglosando esto. Como no eres constructor, que te lo den muy claro. La cimentación cuánto es, los muros cuánto es, la loza cuánto es, los pisos cuánto es, y así tú visualmente, aunque no seas un experto en construcción, te das cuenta de que, ok, ya acabaron los muros, ok, ya acabaron la loza, y ya está pintada prácticamente toda mi casa. ¿Y por qué es muy bueno que lo tengas por etapas? El tenerlo por etapas te va a ayudar, digamos, a que tengamos un tipo semáforo. A que digamos que si la casa sabemos que nos va a costar de manera global 10 pesos, sabemos que nosotros para la cimentación debemos de andarnos gastando ese peso. Pero ¿qué pasa si tú aún no acabas la cimentación y ya tienes que meterle 1.50? Eso te da a entender que, ojo, o hubo algo mal calculado ahí, y lo tienes que ajustar, pero fuera de esto debes de poner incluso mayor atención a todo lo que se viene, porque si se te fue un poquito en la cimentación, luego un poquito en los muros, otro tanto en las dos lozas y en los repellados, pues probablemente para los acabados de pisos muy bonito que querías, ya no te va a alcanzar. Y por eso mismo el que tengas tu presupuesto por etapas te va a ayudar mucho, incluso también para pagarle al constructor. Porque si el constructor quedó que valía un peso, tú vas, verificas y dices, ok, ya acabaste, ya te pagué un peso, te puedo dar lo siguiente. Porque muchas veces también lo que pasa es de que no visitan su obra, simplemente están pague y pague y pague y no revisan nada, y ya cuando prácticamente pagaron toda la lana, pues hasta ese momento se dan cuenta que la obra iba a medias. Y créanme que es una joya tener ese presupuesto, e incluso si esto lo pueden empatar a un calendario de obra y un calendario de pagos, van a llevar una obra muy bien controlada. Y si se lo piden a su arquitecto y su constructor y este no se los da o se los va a cobrar, créanme que vale cada peso el que hagan eso bien y ustedes tengan esta tranquilidad. Antes de comentarles la siguiente cosa que me hubiera encantado saber antes de tener esa primera obra, les quiero comentar algo. Y es de que los quiero invitar a una clase que voy a dar el próximo martes. Esta va a ser completamente en vivo. Y en esta clase lo que voy a hacer es que después de los 13 años que he tenido de experiencia en la construcción, la verdad es que hemos aprendido un montón de cosas. Y en esta ocasión quiero compartírselas a todas las personas que no se dedican a la construcción, que quieren tener un buen proyecto, que quieren saber dónde vale la pena ahorrar, dónde vale la pena invertir un poquito más. O simplemente cómo controlar su obra para que no tengan problemas, que no se les vaya a pelar el constructor con prácticamente todo el dinero y no les acabe su obra. O que su casa se quede completamente de detalles por no tener, digamos, una ligera noción de qué cosas vale la pena que le echemos un poquito más de ojo. Y todo esto para simples mortales en un lenguaje muy sencillo. Así que si no eres constructor y estás construyendo o remodelando tu casa, en el primer comentario en la descripción voy a dejar la liga para que tengamos esta clase completamente en vivo el próximo martes. La realidad es que me encantaría que estén ahí y créanme se van a llevar algo que les aseguro que les va a ahorrar dinero o que si no les va a dar más tranquilidad. El tercer problema va a ser que tengamos planos mal hechos y muchas veces esto por andarle buscando al baratero. Y esto no solamente es culpa de ustedes, ya que la realidad es que también muchas veces nosotros como constructores ya agarramos como un kit básico y decimos, bueno, pues es el arquitectónico, la estructura de instalaciones y tantan. Ahí te lo dejo y hasta bolas. Pero ya cuando arrancamos obra nos damos cuenta que esos planos realmente no eran los suficientes y quedaron muchas cosas al aire. Y esto en ocasiones pasa por agarrar arquitectos que tal vez no tienen muchísima experiencia. O agarramos a alguien que realmente daba muy barato y simplemente te va a dar por dar las cosas. Pero lo que yo le digo a todos mis clientes es de que tener tus planos es prácticamente la base de toda tu casa. Entonces, imagínate andar jugando a construyo, tumbo, esa ventana me gustó, hazla chiquita, hazla más grande. Esto te sale en una lanota. Además de que tener unos correctos planos te va a ayudar desde que tengas unas medidas óptimas, que esté bien iluminado, que esté bien ventilado, que cumplas con los reglamentos. Bueno, la realidad es de que tiene un montón de beneficios que hagas las cosas de manera correcta. Y fuera de que ya estés haciendo las cosas de manera correcta o que sí pagaste por los planos, aquí viene el error principal. Y es de que esos planos no hay un empate de ingenierías. ¿Y a qué me refiero yo con un empate de ingenierías? Es de que probablemente el arquitecto hace los planos arquitectónicos, digamos el diseño y los render. Luego él le va a pasar esto a un calculista para que prácticamente de esta casa le ponga la estructura y eso está bien y es el de verse. Pero la bronca es de que muchas veces lo que pasa es de que no empatan esta estructura y este arquitectónico con las instalaciones. Y ahí es donde suceden un montón de detalles estéticos que en mi punto, digamos, ese es el menor de los problemas porque surgen un montón de detalles estructurales porque muchas veces llega el plomero y dice oye, aquí va la bajada, incluso aquí va un castillo pues meto el tubo en el castillo. O muchas veces tenemos un volado muy largo que estamos metiendo una trabe muy peraltada y muy robusta para que aguante todo pero como no se analizaron esas instalaciones con lo que es la estructura al plomero, no por su culpa, simplemente se le hizo sencillo ponerla donde la editaron. Entonces imagínate, viene una trabe súper armada aquí y aquí le pones un tubo. Entonces en lugar de que tengas un buen soporte, pues prácticamente el soporte se pierde y a futuro lo que va a pasar es de que esa loza se va a empezar a vencer y vas a tener un problema que créeme, nadie lo quiere tener. Y esto te lo cuento porque ahora sí fue experiencia de un conocido mío donde esto sucedió literal en un apoyo que tenían de una trabe muy larga llegó el plomero, metió las cosas, nos revisaron, nos supervisaron y tres meses después de entregada la casa esta casa se empezó, ahora sí que a ir de frente al volado que tenía. No pasó a mayores, pero simplemente ese volado que tenían a final de cuentas tuvieron que ponerle unos castillos al frente y el diseño ya no se veía para nada igual y fue un dolor de cabeza para el constructor y sin duda alguna más grande para el dueño de la casa. Y además de que muchas veces también faltan un montón de planos como el detalle de cocina el detalle de cocina en la cocina es uno de los lugares donde vamos a gastar más dinero y si no estás teniendo unos planos para esa cocina créeme, puede ser una bronca ya que en la cocina va a haber instalaciones va a haber piedras, va a haber carpintería equipos, temas eléctricos, gas cómo vas a abrir, cómo van los cerrajes hay pistones la verdad es que hay un montón de dinero ahí y como eso pasa lo mismo teniendo un plano de acabados teniendo un plano de carpintería, de cancelería y muchas veces esos planos no se llega al alcance por lo mismo si actualmente estás construyendo y no tienes esos planos intenta conseguirlo o si vas a construir tu casa y estás haciendo un presupuesto pues pide que realmente te den el paquete completo algo que puedes hacer para prevenir que no vengan estos planos incompletos lo que tienes que hacer es que es suscribirse al canal darle click a la campanita y por aquí YouTube te va a estar recomendando uno de mis videos que seguramente te pueda ayudar además espero verte el próximo martes en esa reunión para que puedas resolver tus dudas y recuerda en el primer comentario te dejo el enlace y también en la descripción del video espero que estén muy bien fue un gusto estar con ustedes nos vemos pídense chao